¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, trampa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! ¡Deal! ¡Está casi muerto, tío! ¡Está casi muerto! ¡No! ¡Uf! ¡No me hagas el ataque mientras te atraigo, tío! ¡Qué falso! Vale Es complicado porque a veces no sabes Cuando debes dodgear Cuando debes bloquear Cuando, ¿sabes? Cuando pegar Terminar el combo ¡Qué guapo está el combate, tío! Voy a ponerme Gemas de vida Bueno, las de estas de vida aquí Bien, iré reventado, ¿eh? Tío Pero, ¿por qué terminas el combo Mientras te atraigo? Pero, ¿tudo? Aquí Mitad de vida, chicos Mitad de vida, chicos ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Tío! ¡No! ¡No! Una vez es más violento ¿Sabes? ¡No me queda magia! ¡No me queda magia, tío! ¡No! ¡Toma! ¿Qué me ha dado? Una gema enorme ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡La gema verde! ¡Tú eres el que robaste la gema verde! Sobre las nubes Me han dado un logro Tú robaste la gema verde Pelotudo ¡Qué guapo, ¿no? Y se queda aquí el cadáver Ya tengo la gema verde Escucha, ¿habrá un camino secreto Por aquí atrás o algo? ¡Qué guapada de combate! Difícil, ¿eh? Difícil como su puta madre Está mirando a ver si resucita o algo Espera, ¿es que vuelve a subir? ¿Habrá cambiado algo? No, sigue aquí el cadáver Vale Guapísimo el combate, ¿eh? Guapísimo, me ha encantado Sí, difícil como... Hostia, ¿dónde estaba lo de poner la gema verde? Estaba donde las ranas, ¿no? Esto era vida Sí Vale Más vida ¿Dónde estaba lo de la gema verde? Estaba en el dominio de las ranas, ¿verdad? Sí, estaba en el dominio de las ranas Además está marcado Además, si no me equivoco Estaba marcado en el mapa Vale Vale, ¿y dónde era el dominio de las ranas, tío? Teníamos el mapa de esto ¿Os acordáis? Ah, mira aquí Era ruinas del templo Ruinas del pueblo, ¿era? Atolón en ruinas, perdón Vale, es este, ¿no? Tenga, atolón en ruinas Creo que es aquí Anexo de la biblioteca ¿Era aquí, chicos? Correcto Vale Ay, no puedo Vale Hay que volver al dominio de las ranas, entonces Hay un cofre arriba ¿Cómo si llega ese cofre? Ah, vale Buenas, Heria Ah, me dejé una cosa por aquí abajo también Luego la busco, ¿vale? Vale, por aquí Bueno Muere Pelotuda Vale Estaba La cantera Uh, ahora Quizá puede ir la cantera ahora Aquí domino la rana ¿Veis? En lo verde En la puerta En la puerta dorada Cruzando la puerta dorada Vale Que ponía Robado Lo robó el bibliotecario, tío ¿Con qué fin? Estoy grabando ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Uf, no haber grabado el combate Me habría cortado las pelotas, eh Pues vale Sí Ok Dominio de la rana, güey Vale Vale Vale, como Como llegamos a la parte dorada Vale, por aquí Era por aquí, ¿no? No había por aquí Ah, no, era Así ¿Ah, no? Pues La de cosas que nos dejamos aquí, eh Como bajo Esto no consume maná, eh Entre los ganchos y tal Eso no consume ¿No había una conexión aquí? ¿Con esa zona? Mira Ah, claro que hay Hey, pelotudo Aquí, ¿no? Está correcto Aquí Ya he robado Ah, pero no tengo que ponerla Ah, no hay que ponerla Vale, sino que lo coge de ahí Y se lo llevo al bibliotecario Y ya está, ¿no? Vale Coño, pues tengo que devolverme Tengo que deshacer Deshacer todo el camino Me muero ¡No! ¿Qué hago aquí? Tío, estaría bien Poder hacer teleports, eh Entre las hogueras O algo así Ah, que lo tengo que deshacer Todo el camino Escucha, pues voy a tener que Reexplorar todo, eh Para aprovechar los Los ganchos Porque hay muchas zonas Del principio En el que había los Los diapason Diapasones Como se llaman Buenas heridas Y posiblemente Me rente Volver a explorar Para encontrar cositas Y, bueno Buscar nuevos caminos También Ahí, por el culito, ¿no? Full ratita Por el culito Bien Bien Estos Los diapasones Estos Que, por cierto Por aquí Me dejé un cofre Que me lo mostró Me lo mostró un colega Por el Por el whatsapp Me dijo Te dejaste algo ahí Tengo un colega que está viciado Al juego A la serie Y me dijo Te dejaste Una cosa por aquí A ver si la encuentro A ver, ¿dónde era, gente? ¿Aquí? Era una zona así Por Dios A ver, déjame mirarlo Un segundito ¿Dónde está? Vale ¿Dónde es eso, tío? Es en una de las conexiones estas Creo que es allí A la langosta, creo, ¿eh? Creo que es aquí Aquí ¡Ah, no es nada! Es una escalera Solo ¡Ah, no es nada! Es una escalera Nada más ¡Shit! Bueno, pues nos podemos ir, ¿no? Era solo una escalera Vale Voy a estar ya, bebés 10 ¡Boom! Listo Podríamos regresar al teleporo Podríamos ir caminando, ¿no? Porque puede que haya algo Porque por aquí no... Ah, mira Diapasón, diapasón ¡Uh! ¡Uh! ¡Hanchito! Vale Me puede moverse Jeje ¿Veis? Ahora tocará explorar Y buscar la siguiente zona, tío Que puede ser la cantera O puede no serlo Mira ¡Ja, ja, ja! Vale ¿Cómo te destruyo yo a ti? ¡Ah, mira! Puedo ir hacia él Por aquí tenemos camino Cueva Cuidado ¡El obelisco central! ¿Cómo llegamos a él? Hay que cerrarlo, eh ¿Cómo se llegaba a él, tío? ¡Oh, shit! Es que no sé cómo se llega a él Ahí cogíamos la linterna ¿Os acordáis? Ahí conseguíamos la linterna Estaba tirada Al lado del obelisco Vamos a subir Porque por aquí abajo No sé si habrá algo ¡Olé! ¡Ah, la moneda! Si encontramos un pozo Tiramos una moneda a un pozo ¿Vale? A ver qué pasa Mira, hay más cofres por aquí ¿Puedo utilizar el gancho aquí? ¿En algún lado? No Eso seguramente conecte con otra zona ¿Y qué zona es esta, por cierto? Creo que por aquí nunca he ido, ¿no? ¿O sí? ¿Segundo? Vale, supongo que este episodio se llamará Backtracking también, ¿no? Sí, pero aquí ya fue Sí, pero aquí ya fui Esta zona me suena bastante Aquí había un camino bajo la cascada Sí, recuerdo esa zona Recuerdo, recuerdo esto Pues hay que buscar la forma de llegar al obelisco De la... De la linterna, chicos Pero es que no me acuerdo Tendré que volverme a ver el vídeo Posiblemente ¡Eh! Por aquí me salió ¡Olé! Ah, vale Para volver aquí Vale, ¿esto cómo se conseguirá? No quería hacer eso, la verdad Vale, un segundito Hay muchos caminos aquí, ¿eh? Esto ya lo cogí ¿Cómo conseguiré esa página? ¿Esta puerta cómo se abre, tío? ¿Rezando? No ¿Rezando aquí? Aquí ya he ido Voy to fuerte, ¿no? Cuidado aquí ¡Olé! ¡Dinero! No hay nada aquí ¡Ah! Ah, tenemos al tonto este Le quito el escudo, ¿eh? Vale ¡Ja, ja! Quita de medio Bien Eso es algo de poción, ¿eh? ¡La puerta es cerrada! ¡Chaval! ¡El pasaje prohibido! Esto es el pasaje prohibido Mira, hay un obelisco Que vamos a cerrar ahora mismo Mira, llega la energía por un lado Vale, nos falta el obelisco De la linterna Tendré que ver por dónde se llega, ¿vale? ¿Me he dejado algo por aquí? No me fío No me fío, tío Yo este juego ya no me fío de ningún rincón ¡Eh! Aquí hay algo Ah, no ¡Qué bonito! Esto es parte de la cantera Hay un saliente aquí Y no me fío nada, ¿eh? Igual hay un de estos para engancharte No me extrañaría nada Estamos viendo la cantera desde otro lado ¿Puede ser? Otro obelisco Lo bueno es que llega la energía, ¿eh? Llegan las líneas ley hasta aquí Eso es en la cantera, ¿no? Qué bonito se ve, tú Qué locura La cantera La fucking cantera Y aquí puedo activar el teleport Vale, y ahora creo que tengo todos los teleport abiertos ya, ¿no? Mirad, el que faltaba Creo que están todos Ah, me falta este Y aquí arriba estaba la madre, ¿no? Una puerta La puerta que lleva la madre, supongo Bueno, digo yo que es la madre, no sé La cantera, tío El paso prohibido era la cantera Pero esto es de otro lado, ¿eh? No desde la montaña Esto es desde otro lado ¡Están pegando el obelisco! ¿Qué toca hacer aquí? No funciona la purificación en el obelisco, ¿eh? Aquí está roto la conexión Pero nada más a recuperarnos porque me acaban de reventar Ah, mira dónde estamos Vale, tengo que buscar la puerta, entonces Bueno Uno mató al otro Ven aquí ¡Cuidado! ¡Wow! Vale Pues tengo que buscar bajar hasta la puerta esa Aquí hay algo, ¿eh? Esto era un camino para algún lado Ah, hacia abajo Ven aquí Acabo de ver un... Un cofre Cuidado, cuidado Me muero ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? Hay un cofre allí Espérate, igual es por aquí Un camino ascendente por aquí ¿Algún lado? ¿No? ¿Veis que hay un cofre allí? ¿Cómo se llega allí, coño? Podré tirar el gancho hacia la tinaja Pero luego, ¿cómo vuelvo? Mira, pasando, tíos Tontito Creo que por aquí nunca vine, ¿eh? No, por aquí creo que nunca vine No hay nada más que esto aquí Claro, por ahí no puedo pasar porque me enveneno ¿Por dónde es? No lo recuerdo Ah, por aquí Aquí había un botón Que había... Vale He dado toda esta vuelta y tenemos ahí la escalera Eh, quieto Dinero Bueno Son secretos que hay que coger Hasta luego Hasta luego Ya ha vuelto el tío Vale ¿Cómo cojo eso, tío? ¿Cómo activo eso? No tengo la menor idea Es que aquí si me matan El vieja que me va a tener que pegar El monasterio Pero aquí no podía hacer nada, ¿verdad? La cantera No estoy aquí en ninguna parte Eh, eso es el camino a la cantera Ah, mira Monasterio Cavidad Mi asma inferior Estoy dentro de esto No No estoy ahí La catedral No tengo mapa de esto Joder Joder, me dan toda la cara Acaba de pasar por encima del mi asma El tío Le asudo a tres pollas, ¿no? Calhauso Bien Liber No Si No Simple Yo No Bien I Un O No No Encerrado Bitch Vale Creo que morí aquí la última vez Tío, debería haber un punto de guardado aquí, eh No tiene mucho sentido esto No hay nada por aquí Un camino secreto o algo Bitch Una tumba del héroe Esto es una tumba del héroe Esto es una tumba del héroe Que me va a llevar a otra de las zonas estas Donde hay uno de los objetos con los que te maxeas habilidades Atributos, mejor dicho Pero sigo sin saber Qué es o para qué es esto O cómo utilizarlo Y tengo cero de vida Quieto Bueno, no hay nada, ¿no? ¡Eh! ¿Mi personaje? ¡Ah! ¡Uf! Dios, se ha quedado pillado Este atajo ¿En serio? ¿Qué consigo con esto, gente? ¿Cómo llego a la puerta? ¿A la puerta que hemos abierto? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Igual tendré que bajar todo eso Tendré que ir en lugar de por arriba o por abajo Va a estar complicado, ¿eh? Porque además ya me queda muy poca vida No me queda maná Au Au, 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 au Me ha tarjeteado a la tinaja en lugar de tarjetearme a los tipos No entiendo esta zona Honestamente no la comprendo Baja ¡Eh! ¡Anda, mira! Cofrecito Vale, eso era por aquí, ¿verdad? Había una forma Vale, ya me acuerdo Más o menos Creo que por aquí había como una especie de... Por aquí podías bajar, ¿no? Por aquí por alguna parte Estuvimos muertos, cabrón Por aquí Ah, pero aquí perdía muchísima vida Aquí creo que te quedas a un HP, ¿eh? Quieras o no No, tío Tiene que haber algo para poder aguantar esto Tiene que haber un traje o algo que te haga aguantar esto ¡Me muero, me muero! ¡Uf! ¿Ahí cómo se llega? No veo que hay allí, tío Como veo la cantera Aquí Mira dónde estoy Esto estaba cerrado, ¿no? Sí Toma, tonto No sé ni cómo lo he doyado, la verdad No se puede bajar No, tío Tiene que haber algo para aguantar esto No creo que pueda... Que tenga que hacer esto ahora Se me están taponando los oídos En serio, ¿eh? Se me están tapando los oídos Muy desagradable el sonido Les mato rápido Les mato rápido Les hago polvo, tío Uh, el sonido es muy desagradable Se me están tapando muchísimo los oídos Me quedan cuatro ganchos ¿Ahora que hay algo? No Ah Ah, que por aquí no hay nada tampoco Pues no sé, tío No entiendo la cantera ¿Por aquí? Ah, por aquí O por aquí ya baje Socorro ¿Por aquí hay algo? Un cofre Lo que exploro, ¿eh? Por aquí va a estar la puerta que abrí, ¿verdad? No veo nada No estoy aquí ya Sí, aquí está la puerta Esta es la puerta, ¿no? Ay, gracias Por favor Qué horror de sonido Me estaba volviendo loco Están muertos todos Una puerta dorada Aquí va a estar la piedra azul Pero estoy a un golpe Estoy a un hit ¡Ah! Por favor, dime que hay un hoguer aquí Qué guapo Qué guapo Y qué bonito ¿O qué era? Tiene que haber un hoguera No me toques los cojones Tiene que haber un hoguera Dentro del figurat ¿Qué es eso? No me toques los cojones No me toques los cojones No sé si debemos estar aquí ahora, ¿eh? Igual esta es la última zona ¿Esta puede ser la zona súper peligrosa? Que nos marca el mapa A ver ¿Esta? No No, no estoy ahí, ¿verdad? No salgo en ese mapa, ¿no? Catedral tampoco A ver qué hay por aquí Por ahí está roto Otro camino Roto ¡Ahí va! Bueno Os tranquilizáis un poquito ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! Vale Calmaos un poco Vale, vamos a dejarlo aquí ¡Ah! Un hoguera, tío Es que tenía que haber por narices Un hoguera Vale Capitulazo Increíble Espectacular Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Dejad un like, por favor Chao Dejad un poco ¡Ah! Gracias por ver el video.